¡Queremos llevarle tranquilidad al pueblo todo! El rey de los chismes está vivito y coleando. Bueno, coleando es un decir. Está respirando y comunicándose, que es lo importante. Pero si usted pasó todo el fin de semana en un tupper, doña, le cuento. Jorge Real sufrió un episodio cardíaco severo durante sus vacaciones en Colombia y tuvo que ser operado de urgencia. Las hijas viajaron a verlo e hicieron declaraciones. De su médico de cabecera también habló y como no podía ser de otra manera, opinó todo el mundo. Por suerte para usted, está bendita para recopilarlo todo. Mire, mire. La salud de Jorge Real. Toda la verdad. Las hijas viajaron en vuelo en la madrugada del domingo, a las 3 y media de la madrugada. Ya llegaron. Y Capulla también. Porque estas 48 horas son claves para Jorge Real. Después fue extubado, estaba con respirador y demás. Se lo sacaron y como siempre, cuando te sacan un respirador, las primeras 48 horas en las cuales te van bajando la medicación son fundamentales para ver cómo reaccionan. Está en una clínica que es de las mejores, hay que decirlo también en Bogotá, eso lo ayudó. Y fue él quien se comunica con la chica. Fue él quien manda dos audios de WhatsApp a las chicas comentándole la situación antes de que, bueno, después le pongan el respirador. Lamentablemente se descompensara. Empezó a sufrir o a sentir un fuerte dolor en el pecho. Y es ahí donde él se da cuenta que algo le estaba pasando. Claro. Horrible, esa es la palabra. Estable es lo que dice el parte de la salud de Jorge Real. Ah, un infarto. Lo agudo de miocardio, esto es el diagnóstico de lo que sufrió. Fíjate. ¿Qué es un cuadro cardíaco complejo? ¿Qué es lo que sufre Jorge? Lo que sufre. No, no, cardíaco complejo puede ser muchas cosas. Hubo un episodio que tuvo descenso de la presión arterial, hicieron cateterismo, le colocaron un estén y ahora se está recuperando. ¿Cómo es enfermarse en el extranjero? ¿Algo que siempre nos preocupa a todos? Espantoso. En el caso de Colombia, ¿cómo es el acceso a la medicación? No, él está en un lugar de primera a primera línea. Hay cosas que son modificables y cosas no modificables. Eso es modificable. La edad no es modificable, la genética no es modificable. El estilo de vida es una cosa que hay que ponerle un poco de foco, pero bueno, como recién comentaba también, él no vive estresado en la República Argentina. ¿Y cómo te cayó esto, Luis? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te cayó esto? Porque ustedes están un poco distanciados. Un masazo. Un masazo en la cabeza. La última palabra que vos escuchás de Morena es mi papá está gravísimo y después no volvés a hablar con ella. Yo los nuevos teléfonos, tanto de Morena como de Rocío, como de Jorge, yo no los tengo. Siempre que se llama es para darme, no hay términos medios, o es para darme una gran noticia o es para... Darte una noticia horrible. Darme una noticia. Fuerte, muy fuerte. Todos nos asustamos un fin de semana, insisto, en el que estuvimos atravesados por una combinación de miedo, emoción, angustia y por suerte alivio que llegó con las primeras comunicaciones respecto de su recuperación. Esta es la mano de Jorge, este es el pulgar izquierdo de nuestro querido amigo y compañero de trabajo, Jorge Real, desde la clínica del Country, allí en pleno Bogotá, a donde se encuentra internado todavía, en la unidad coronaria de cuidados intensivos. Muy probablemente se requiera de un avión especialmente acondicionado para su traslado, para el traslado de Jorge a la Argentina, a donde esperemos que esté ya con nosotros la próxima semana o el mismo fin de semana. Yo la verdad que entrar en un debate sobre las cuestiones, sobre la difusión, cada uno ejerce el periodismo de la manera que le parece. Yo entiendo que muchas veces nos vemos obligados a comunicar cosas, incluso estando al aire, nos llegan informaciones que nosotros nos vemos obligados a chequear. En tus redes sociales vos sos vos. Ahí no hay ni gerente general, ni productor ejecutivo. Ahí se ve tu manera de entender cómo tenés que manejarte con la información. Nos queda simplemente agradecerles a todos los que nos enviaron saludos y, por supuesto, deseos de pronta recuperación para Jorge. Vamos con la manita. Vamos todos pulgar para arriba. Nosotros que somos todos chupacudos de Jorge. ¿Cómo? Chupacudos de Jorge. Saludad. Tienerista chupacudos. Y si él lo saluda así, nosotros lo saludamos igual. Un beso enorme para Jorge. Está mejor, mi papá está con una mejoría. Bueno, ya habla, ya está consciente, así que estamos muy tranquilos. Nuestra idea sí es llevarlo lo antes posible para Argentina, porque, bueno, allá estamos en nuestra casa, vendría a ser. Pero, bueno, nada, acá viendo cómo podemos lograr todo. Mi papá se levantó con dolor de pecho el sábado a la mañana, pero él, haciendo sus chistes, decía que era solo un infarto, que no hacía falta que viajemos. Mi papá tiene capaz que un poquito de humor negro. Claro. Entonces, nosotros nos quedamos tranquilas. Fue la verdad que muy triste todo, pero, bueno, llegamos acá y mi papá ya estaba mejor. Así que, nada, es lo único que tenemos para decir. Que mi papá está bien, para lo que lo quiero ver mal, está bien. Así que, nada. Sin lugar a las malas vibras, More, lo importante es que tu papá está bien. Al que quiera verlo mal, ni cabida. Y el que no quiera verlo, que apague la tele, porque en todos los canales sus colegas se preocuparon por él. Chuf, chuf, afuera la mufa, arriba la salud. Mientras tanto, ¡ah! ¡A cruzarlo de dos! Una característica suelen tener en común los episodios cardíacos. Avisan. En general, avisan con síntomas. 90% fuerte dolor de pecho, ahora sí. Sí. A veces ya, con bastante tiempo te vienen avisando, te quedás dormido fácilmente, a veces te quedás dormido en la compu, cosa que antes no era común. Te da avisos el cuerpo. A veces es fatal y venís caminando y te pasó. A veces son imperceptibles. A veces son avisos imperceptibles. Los míos fueron muy livianitos. Bueno, pero... Pero tenías dolorcito. Claro. Tenía un dolorcito muy realito al bañar. En general es un dolor que no conocés, que no es común. No es el dolor muscular que podés tener. No lo podés. Bueno, hacer ir hasta una guardia y se puede, que ahí rápidamente, con un análisis rápido, se dan cuenta si estás teniendo un episodio cardíaco. Digo, para quien no se está viendo, hombre o mujer, ¿no? Después todo lo que se dijo en las redes, Real ha tenido una carrera de mucha provocación, te puede gustar o no la carrera que tuvo hasta acá. Se ha mostrado claramente su simpatía política de un tiempo a esta parte, y lo han metido en la grita, lo dieron por muerto, mandaban fake news de todo tipo, claramente deseando lo peor. Cada uno con su conciencia sabrá qué tipo de cristiano es o qué tipo de persona es, si estás deseando que alguien piense lo que piense o actúe como actúe, estás deseando que se muera, ¿no? Cada uno, ¿no? Claro. Pero me parece que cuando estuvo muy mal el senador Bullrich, en general hubo cariño de todos los... Sí. Y sigue habiendo. Y sigue habiendo, claro. Depierta a lo mejor que tiene uno. Siempre de adhesión y de cariño. Claro. En el caso de Real, él ya tenía antecedentes y eso te hace estar quizás un poco más alerta. Él había tenido otros episodios no tan graves como este y por eso quizás él estaba bien alerta. Para mí hay que hacerle siempre caso y escuchar las señales de tu cuerpo y acudir rápidamente al médico. Él le dijo a las hijas a la mañana que le dolía el pecho. Sí. Medio como que dijo, no, por ahí... Lo confundí con una cosa muscular. Pero él, viste, ya a la mañana tenía el aviso y a la tarde ocurrió el episodio, ¿no? Claro. Gracias.